Hola, estamos en temporada de matrículas de Confenalco, Antioquia, con los cursos educativos, deportivos, talleres artísticos y culturales, Crisol, Club Actívate y mucho más. Si quieres aprender nuevos conocimientos gastronómicos, tenemos cursos de cocina vegetariana, consciente, fusión, repostería, asados al barril de carnes, pizza y también cursos para que los más pequeños se conviertan en chepsitos. Si estás buscando emprender, tenemos para ti nuestra escuela de belleza, donde aprenderás maquillaje, barbería, decoración de uñas, peinados, alisados, queratinas y mucho más. O otras opciones como el diplomado de organización de eventos, donde aprenderás a planear eventos sociales y decoraciones especiales. Y también tenemos muchas opciones como nuestros cursos de Excel, robótica, informática para adultos, idiomas como francés o inglés en nuestra escuela de lenguas extranjeras. Y lo mejor de todo es que si pagas antes del 31 de diciembre, estudiarás en 2024 con tarifa de este año. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!